Gracias por ver el video. 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 Suena sabroso. Iniciamos hoy. Es el ritmo suave. Iniciamos. Se llama Maní Picao. Suena sabroso. Echale. 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 Bienvenidos, gente de Raconera. Gente que se está conectando vía internet. Gente que se está conectando vía internet. Saluditos. Viene de ahí. Dame una candelita. Dame una candelita. Oye, dame una candelita. Pero dame una candelita. Y como suena la candelita. Y como suena la salsa. Y como suena la salsa. Y como suena la salsa. Ritmo sabroso. Siempre con quien. Ahí está. Un saludo muy especial para mi buen amigo Escalante R.G. Hasta Nueva York. Ahí está el saludo para el pequeño Alexis R.G. La gente de Clacotepec el Verde. Echale ritmo suave. Un saludo para mi carnal Eliseo. La gente de Sonido Be Crazy. Allá en el Zócalo de Clalapa. Ahí está. Ahí está todo también para la mini Sony. La mini Sony Dera. Ahí está para DJ Nito. Y ese gordito del sabor. Ahí está también para DJ Zango. Y ahí está para mi chavo. DJ Inferno. Allá en Clalapa. Escucha nada más que sabor. Es de la salsa. Barwee. Y que somos una garantía. Barwee. Las iniciamos sabrosos en esta tarde. Hoy con la realización Barwee. Barwee. Y ese es el Manificao. Ritmo sabroso. Échale sabor. Se va la salsa. Barwee. 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 Salsa. 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 Ahí está el primer numerito. El numerito que trajimos para todos ustedes. Somos de salsa con Mani Picao. Así iniciamos en esta tarde. Barwee. 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 Bueno señores, continuamos en esta tarde con todos ustedes Por supuesto, hoy con la participación De mi buen amigo David Sánchez Gente que labora y trabaja con la organización Magui, hoy presentes con todos ustedes Ella es DJ Cyberstar Adelante Bueno pues señores y señores, muy buenas tardes, bienvenidos hoy Bueno pues recibe el saludo cordial de tu servidor Daniel Sánchez, DJ Cyberstar Bueno pues hoy a compañía de mi buen amigo el señor Melquisedec Benítez, mi padrino, sí señor Y toda la gente que conformamos la organización Magui ¿Qué les parece señoras y señores si continuamos con un número sabroso? Bueno pues para bailar y gozar allá en casita, el número que nos dice en esta tarde La nueva cumbia Chinantla Vamos a agarrar pareja señoras y señores, en casita bailamos El número que nos dice la nueva danza Chinantla Aquí iniciamos con los saluditos perrones Y son saludos para la raza de Texcoco Saludos para la familia Palacios Lomas Desde Cristo Texcoco Ándale con sabor dice Un saludo para DJ Charly La gente de Sonido Nocturno Ándale con sabor Dice el saludo para Sonido Fúas Con sabor puro estilo huepa Esta noche para la Sophie Lavi Vamos a bailar y ser Un saludo para Luis Y su esposa Celeste La pequeñita Monse Siempre con el niño Sonido Ándale con sabor Esta noche para mi compadre Eric Arana Toda la gente de Sonido Fúcarelli Allá en Santa Catarina Huellas y Huelcos Esta noche la gente de Acabados Texmeluca Esta noche el taller de las pirruñas Allá en Texmeluca Ándale Cumbia Chinantla ¡Qué sabor! Dice del cielo cayó un enano con una carta en la mano Que decía Sandy cuánto te quiero y cuánto te amo De parte de su esposo Juan Dice saludos hasta Santa Cruz de Pexpan Todos los niños poquelocos Ese host el rumbo Parece Hando y el Jones Ándale con sabor Esta tarde saludos para la gente de la producción SDJ Topo La gente de Sonido de la Banda Vamos a bailar lo sabroso Dice Esta tarde saludos para Los Chapulines Allá en Tlalapa Las familias Sánchez Galindo Sí señor Para Yen Galindo Para Adse Y para el pequeñito Alan Josué Allá en Tlalapa ¡Qué sabor! ¡Andre Cagoriza! ¡Ya se va! Vamos a bailar con sabor y dice ¡Andre! ¡Agoniza! ¡Ya se va! ¡Andre Cagoriza! ¡El señor Melquisedec Benítez La organización Magui ¡Adelante! Bueno señores Continuamos adelante en esta bonita tarde Con todos ustedes La presencia de Silver Sar DJ Silver Saria Acompañándonos en esta tarde Pues continuamos sabroso Mandando los saludos para Juan Antonio Quiroz Escobar Ese tigre toño Y la señora Gloria Allá en la colonia Los Vicio San Martín Este es el nuevo baile Ahí está también para los pánicos de samba Ese Oliver, Chico, Asic, Amalia Dero, El Clops La gente de San Baltasar Bueno continuamos sabroso en esta tarde Música rica En esta tarde calurosa para todos ustedes Recuerden somos la organización Magui De San Rafael, Tlalapa Allá cerquita de San Martín de Esmelucan Hoy aquí con todos ustedes Bueno señores Vámonos con otro tema sabroso Ya aquí programado para todos ustedes Algo que nos dice así, así sabroso Vámonos bailando Bailando las cumbias sabrosas Hoy con todos ustedes La organización Magui En compañía de Silver Star ¡Vámonos! Música Escucha damas Qué sentimiento de esta canción Ese es un cover La música del recuerdo A ritmo A ritmo de cumbia Y así suena ¡Vámonos! 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 Y eso se llama Mari es mi amor Hoy con la organización Magui Y esa es la cumbia sabrosa Así suena Y aquí dice Un saludo para Juan Luis Macero Hasta Santanita No Palucan La gente de Santanita No Palucan Ya reportándose Con la organización Magui Y buen amigo Juan Después de todo Te más te puedo pedir Ahí está el saludito para Ana Ciclali Fernanda Ahí está para Elizabeth Ahí está para Carla Minelli Y toda la flota Cali Allá en San Martí Texmelucan Allá en el Ciclali Y ahí está el saludito también para Israel Arreguini La gente de la Colonia Morelos en San Martí Texmelucan Ahí está para toda la Colonia Morelos Hoy con la organización Magui Escúchalo nada más de sabor Esa es la cumbia sabrosa Magui Magui Yo soy Magui Una fiesta continua Ritmo Así suena en la arreguina Dice un saludo para la Minison Idea Siempre con el mejor Siempre con el Magui Y aquí dice Una cumbia se baila con clase Una salsa se baila con estilo Ahí está Disco Móvil Estrella Apoyarte es mi destino Este Oscar Y los chicos Oro Ahí en la ampliación Ocoyoacat Y el caballero de Toluca Sonido Acuario Esta es una cumbia con sentimiento Escúchala nada más que sabroso Magui Voy con la organización Magui Y échale sabor Échale sentimiento Ahí está el saludito también para DJ George Allá en el Panteón Nuevo En la Colonia San Isidro Allá en San Martín Desmelujas Con mi buen amigo DJ George Esa es una cumbia sabrosa con puro sentimiento Hasta ahí Hasta ahí nada más el numerito que nos dijo Mari es mi amor Bueno señores continuamos Continuamos en esta tarde con todos ustedes Hoy con la organización Magui Y DJ Silvestar Cuerpo de señoras y señores Continuamos adelante Si señor Bueno pues vamos a continuar con un tema sabroso Que bueno pues la verdad personalmente nos gusta bastante Y bueno pues con este tema Queremos saludar a toda la gente de Salsera Que nos escucha, que nos acompaña Hoy en este bonito programa El tema tuya lo conoces Un tema muy conocido dentro del ambiente sonidero Y bueno pues hoy queremos tocarlo para toda la gente Que nos acompaña desde casita Hoy aquí en La RACONA Vamos a bailarlo sabroso Un tema sabroso que se llama La Salsita de los 15 minutos O la Salsita de Ya te perdoné Bailamos Dice una cumbia se baila con clase Una salsa con estilo Disco móvil estrella Apoyarte es mi destino Parece Oscar Y los chicos de una obviación a Coyoacán El caballero de Toluca El sonido acuario Aquí dice el sabor y sé Una salsa sabrosa Hoy va Mira que sabor dices ¿Por qué agachas la mirada? Porque tu risa se ha borrado Y la silueta de tu cara Ya no es la misma desde que Vamos a bailar sabroso dice En ti hay cosas que no puedo entender ¿Cómo se llama? Si ya te perdoné Ándale con sabor Esta tarde saludo especial para Mi cuñada Yanet Hoy en su venido de aniversario Si señor Un saludo y una cordial felicitación De parte de Mi servidor y amigo Daniel Sánchez DJ Silver está Oye que sabor dices Yo lo sé muy bien Piensando a ver Vamos a bailar con estilo y sabor Me amas a mí Dice el saludo para DJ Dito DJ Infierno Y el gordito del sabor siempre con ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué ya no me dices nada? Esta noche el saludo para Mi gran amigo el señor Fernando Galibay Y toda la gente de acabados de Exmeluca Ahí está para el japonés Alberto Escobar Mi gran amigo Raimundo Mineno Toda la gente que nos escucha en Exmeluca ¿Cómo dice? Si ya te vendo Dice el saludo para Los niños sin alma Yo no estás aquí Si me fuiste fiel Esta tarde el saludo para Doña Juana García Mi carnal Lalo y mi hermana Karina Allendres Meluca Familia Sánchez García ¿Qué sabor? Yo lo sé muy bien Piensa sobre él No me amas a mí Aquí dice el cachito que me gusta Sabroso Sabroso Ándale con sabor A mí me quieres a él o a más Ya no te siento en la cama ¿Por qué piensas en él? Se llama la salsa de los 15 minutos Sabroso Porque sigues a mi lado No ves que vivo engañado ¿Por qué piensas en él? Tantas promesas de amor Que nunca se puede dar Esta noche la fuerza y la potencia Organización FAUI Sí señor ¿Por qué piensas en él? Hoy me quedo derrotado Esta tarde la mini sonidera Siempre con sonido Magui ¿O quién? Rico da Y el mini express Y la potencia no está contigo Ándale la saldita de los 15 minutos Pero escucha muy bien La traición que me hiciste Se la harás también Báilala sabroso y dice Tú no tienes sentimientos Estás vacía por dentro Ándale lento cariño Y tus mentiras también El tío de Bull me dijo Oye, cuidado conmigo Esta tarde saludo especial para Mi compadrito DJ Infierno Y DJ Franco Ahí lo abrazaba, ahí lo besaba Mientras tú trabajabas Próximo sábado Allá nos vemos Tlana Lapa Báilala sabroso y dice Vamos a bailar con Saúl Lice Oye, Benny Ándale que agoniza y eso va Rico como por Agoniza la salsa Ya se va Para que sufra tu mujer Ahí nada más para que sufras tu mujer Acabas de bailar, de gozar La salsita de los 15 minutos Y señor Bueno pues señoras Continuamos Señoras y señores Continuamos adelante Esta tarde Con mi padrino El señor El Quisadec Benítez La gente de La organización Maui Porque somos una garantía Bueno señores Continuamos hoy en esta tarde Con todos ustedes Por supuesto La organización Maui Bueno señores Continuamos adelante Buena música Mucho sabor en esta tarde Con todos ustedes Por supuesto Ahí está el saludito Para las chicas Ahí está para Rosita Wendy Yatsiri Amy Jiménez Libde Guadupita Ahí está para Julieta Ayán El Secrado Ayán San Juanita Es Meluca Bueno señores Continuamos 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 ahora En esta tarde Vámonos con otro tema Otro tema Para todos ustedes Esperamos lo disfruten Ahí en casita Y vámonos Y vámonos con las cumbias Las cumbias sabrosas Las cumbias santañeras Por supuesto Hoy con la organización Maui Escúchala Unos sabor Este es la cumbia de Colombia Vámonos Ritmo 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 sabroso Maui 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 Le quince un saludo Para los cuatro fantásticos De Zamba Ahí está para Ariel Jessica Susana Peluches Y ese Luis Ritmo Sabroso Maui 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 Y estas son las cumbias sabrosas Que suenan con la organización Maui Y aquí está un saludo Para César Alejandro Y será David Diego Ahí está para Joseph Para Kevin Ahí está para María José Ahí está para Alison Ahí está un saludo también Para Camila Nasri Alexander Y ahí está un saludo para Yaretsi Alexander Y ahí está un saludo para Oscar Ahí está un saludo para Oscar Ahí está un saludo para Oscar Y ahí está un saludo para Oscar y que suena la cumbia Y que suena la cumbia Un saludo para toda la gente de San Felipe de Tlalcico Ahí está mi buen amigo Andrés Ahí está para Francisco Ahí está para Renas Ahí está para Jaime La gente de San Felipe de Tlalcico La gente de Grupo Conquistador También para Francisco Javier Juárez Sonido Franco La gente de San Felipe de Tlalcico Y que suena la cumbia Escucha nada más que sabroso Esa es la cumbia sabrosa ¡Echale! Porque somos una garantía Se va, se va el ritmo Bueno señores, hasta ahí nada más el ritmo sabroso que nos dijo Oigan, esta cumbia colombiana Continuamos hoy Bueno señores, continuamos adelante Hoy con la participación De DJ Silve de Estar Allá de San Rafael El Canal a la Paz Porque somos una garantía Bueno señores, continuamos adelante Si señor, nada más y nada menos Bueno pues esta tarde Toda la potencia de las industrias Benítez La organización Mago Y si señor Bueno pues continuamos adelante Recibo el cordial saludo de tu amigo Y servidor Daniel Sánchez DJ Silve de Estar Que bueno pues hoy Venimos a presentar Todo el estilo y el sabor De la organización Mago Sí señor Directamente desde San Rafael Tlanalapa La organización Mago Estamos listos Y preparados Sí señor Bueno pues señores Continuamos adelante Con un tema más Que bueno pues hoy Venimos un poquito Deprisa Sí señor Como de imprevisto Saludando Bueno nada más y nada menos A toda la gente que nos acompaña Hoy desde casita Sintonizando nada más Y nada menos Bueno pues LaRaconapuebla.com Sí señor Y bueno pues vamos a bailar Y a gozar Un tema más que traemos Para presentarles Hoy En esta ocasión Después de cansarme De picar Como el picaflor Aquí y allá Vamos a bailar A disfrutar Una bomba ecuatoriana Que está pero si bien Sabrosa Con mucho estilo Algo de lo que presenta La organización Mago Y donde quiera Que se presenta Ahora Bueno pues En Arracona Puebla Este tema empieza Con las guitarras Sabrosas Escucha la letra Y el sabor Después de cansarme De picar Como el picaflor Aquí y allá Se llama La mujer perfecta Después de cansarme De picar Báilalo Sabroso Y el saludo Para Carmen Ortega Y Dani en el mercado De la joya Saludo para los cuatro Fantásticos De samba Para Ariel Jessica Susana Ese famosísimo Peluches Para Luis Los cuatro Fantásticos De samba Yo no busco La mujer perfecta Pero si con mucho Sentimiento Esta tarde Saludo para Dillo y Chapulín Perfecta Pero si con Ayer San Rafael La Nalapa Hoy quiero entregar Mi corazón Todo fue un juego Y nada más Hoy quiero entregar Mi corazón Todo fue un juego Y nada más Oye que sabroso suena Hoy estoy seguro De hablar La mujer perfecta Sabroso Y hacer feliz A una mujer El tiempo me ha hecho Madurar Estoy preparado Para amar Yo no busco La mujer perfecta Esta tarde Saludo para mi compadrito Publicidad Es Hellboy En el Estado de México Una disculpa Una disculpa Una disculpa Una disculpa Una disculpa Yo si con mucho Sentimiento Yo no busco La mujer perfecta Pero si con Un gran corazón Aquí dice el sabor Dice Sí Sí Vale Esta tarde el saludo Para mi compadre Solo quiero amar Adolfo Corazón entregar Gente de grupo Generación X Solo quiero amar Oye que sabor dice Corazón entregar Yo ando buscando A una mujer La mujer perfecta Sabroso para bailar Yo ando buscando A una mujer Que quiera hacerme Muy feliz Báilale sabroso Dice Música ecuatoriana Un sabor El corazón Entregar Solo quiero amar El corazón Entregar Adolfo Se llama La mujer perfecta Entregar Mi corazón Estoy preparado Para amar Esa tarde el saludo Para la familia Galindo Montes El tiempo me ha Allá en Tlalapa Para mi compadrito Leo Y Anet Yeni Wendy El señor Luis Y la señora Vianney Y toda la familia Galindo Lascano Solo quiero Allá en Tlalapa El corazón Entregar Amar Yo no busco La mujer perfecta Pero si con mucho sentimiento Yo no busco La mujer perfecta Pero si con un gran corazón Ah que sabroso tema Si señor Bueno pues señoras Y señores Hoy Nada más y nada menos Traemos una invitación Que queremos hacerles Bueno pues queremos hacerles La invitación Para Próximo sábado Allá en San Rafael Tlalapa Si señor Contraremos con la presencia Nada más y nada menos Si señor De la banda La atractiva Sonido de la florecita Estéreo Y naturalmente La presencia Y participación De tus servidores La organización Magui Nada más y nada menos En el enlace matrimonial De Cristina Y Víctor También festejando También festejando El bautizo De la pequeñita Dulce Invita a los padrinos Si señor Eh La señora Mini Y el señor Fekis Y bueno pues hoy Estamos trabajando aquí En la rancuna Puebla Y continuamos con Nada más y nada menos Eh Con La organización Magui Si señor De los servidores Hoy presentándonos Directamente Desde San Martín Tex Meluca Y continuamos con Melkis DJ Argus Mix Bueno señores Continuamos adelante Ahí está la invitación Por supuesto Para este sábado Allá en San Rafael Tlalapa Los invitamos Toda la gente Quiere asistir Al reventor musical Que tenemos Para todos ustedes La organización Magui Florecita Es serio Y la atractiva Bueno continuamos En esta tarde Con la música Sabrosa Que traemos Para todos ustedes Vámonos Con otro tema Hoy para toda la gente Raconera Y toda la gente Matancera Hoy vamos a complacer A los matanceros Que pues Nos piden Y solicitan La música Sabrosa Del recuerdo Y pues Para todos ustedes Algo que nos dice Y vámonos Con la Con la Guaracha La Guaracha Guaguacó Allá De la Matancera En aquellos años 1957 ¡Vámonos! Y hoy como suena Con la organización Magui Escúchalos Sabroso Échale Ya está el colorito Para Carmen Ontenga Y Dani Allá en el mercado La joya Jamalia lo esperaba Como lo esperaba Pues Me arrolla Esta tarde la voz La bienvenida Mi buen amigo Este timarín Que yo formé Felipe Pérez Al inspirado Es el charro mix Bienvenido a la racona Es muy bonito Porque Ahí está Un saludo Para las comadres Ahí está Para Karen Amairani Nazaret Ahí está Sin faltarme En nada Gloria Ruiz Ahí está De parte De la Vinny Sonidea Toda la gente De San Rafael Tlalapa Reportándose Nada más Qué rico Qué sabroso Échale Y este es el Guaguancó Número 3 Vamos Échale Sabroso Y este es el Guaguancó Recuerdo Hoy para los Matanceros Guaguancó Número 3 Guaguancó Coromillare Guaguancó Número 3 Échale Sabroso Puro Matancero Número 3 Échale Sabroso En esta tarde Hoy con la Organización Magüey Hoy Ciberstar Santa María Puey Arroyo Pono Escucha Navas Que sabroso Esos Matanceros Santa María Puey Arroyo Pono Santa María Puey Arroyo Pono Santa María Puey Arroyo Pono Ritmo Sabroso Maui Maui Bueno hasta ahí Hasta ahí nada más El tema de los De la matancera Bueno si nos continuamos Adelante Bueno señores Continuamos adelante Y pues los invitamos Para que nos escuchen Todos los jueves De 3 a 4 de la tarde La organización Magüey Aquí en Bueno señores Continuamos adelante Hoy la presencia Y compañía De Silver Star Bueno señores Y señores Ya saben Ya está la invitación Hecha Los esperamos Próximo sábado Nada más Y nada menos Allá Barrio de Texmeluca En San Rafael Tlanalapa En el enlace Matrimonial De Cristina Y Víctor El bautizo De la pequeñita Dulce Nada más Nada más Y nada menos La presencia Desde la ciudad De Puebla La florecita Estéreo Nada más Y nada menos También la presencia De banda La atractiva Y la presencia De tus servidores Y amigos La organización Fagüey Ya nos vemos Y bueno pues Señoras y señores Con este tema Nos despedimos Un tema Directamente Que viene Desde la costa Brava De Colombia El número Que nos dice Nada más Y nada menos La cumbia Bacana Bailamos El número Que nos dice Y con este tema Queremos saludar A mi compadre Eric Arana Toda la gente De sonido Buccarelli Que nos sintoniza A través de Larracona.com Hoy La cumbia Bacana Dice Saludos Desde la ciudad De México Para Anu Y su amor Luisa Cuando el tema De Mírame De Raymix Solo convivió También un saludito Para Puebla Para Hasta Puebla Dice Sonido Trailer Ya reportándose Con quien Un saludo Para El señor Pepe De parte De Sol Toda la gente De sonido Aferrado Master El señor Pepe García Con la cumbia Con mucho acordeón Sabroso Ya viene Sonido Pepe El Cherromix Y su especial De cumbia Colombiana Oye Que sabroso Suena Oye Mi cumbia Sonar Cumbia Bacana Oye Mi cumbia Sonar Oye La nena Bailar Esta tarde La potencia De las industrias Benítez Organización Mago Y si señor Vamos a bailar Sabroso Y dice No se te olvide Próximo Sábado San Rafael Tlanalapa La florecita Estéreo Y sonido Mago Y si señor Hazle Que agoniza El tema Ya está Aquí nos dice Gracias Silver De estar siempre En la mejor organización Claro que sí El saludito Especialmente Para la Minison Una idea Hasta allá En Tlanalapa Sí señor Y bueno pues señores Les estamos haciendo la invitación Para Próximo sábado Nos acompañen allá En San Rafael Tlanalapan La presencia De la florecita Estéreo La presencia De tus servidores De la organización Magui Y nada más Y nada menos También la invitación Para que todos los jóvenes Nos sintonicen aquí A través de la RACONA Puebla De 3 a 4 de la tarde No se les olvide Chamacos Todos los jueves Aquí nos encontramos La organización Magui E invitados Claro que sí Bueno pues nos vienen Acompañando A través de esta Gran aventura Llamada La RACONA Fue musical La RACONA La RACONA La RACONA La RACONA Gracias. 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 Gracias.